Bueno, hablábamos también de las diferentes causas judiciales que se tramitan en los tribunales de Paraná, principalmente. Ahora este jueves por la tarde, 17.30, hay una audiencia muy importante en la causa en la que está imputado Enrique Zusebit, que fue responsable económico-financiero de la campaña de Cambiemos en 2015. La Fiscalía lo quiere llevar a juicio, los fiscales Santiago Urú y Juan Malvácio lo quieren llevar a juicio, por supuesto, desvío de fondos públicos. Recordemos, este caso viene siendo tratado en la prensa y en los tribunales, hubo una discusión hace muy poco. Ahora la jueza tiene que definir si se eleva a juicio, la jueza Elisa Silva. Estamos en comunicación ahora en la Radio Pública de Paraná con el abogado defensor de Enrique Zusebit, el doctor Sergio Avero. ¿Cómo le va, doctor Ricardo Leguizamón Gonzalo Núñez de la Radio Pública? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, a ver, ¿cómo anda? La primera pregunta es... Bien, lo escucho un poquito mal y con un poco de razón. A ver, vamos a tratar de mejorar para que nos escuche bien. ¿Cuál es el planteo que hacen usted como defensor de Zusebit en cuanto a esta acusación que hace la Fiscalía? Sí, con relación a Enrique Zusebit, bueno, como sabés, fue el responsable económico de la campaña de Cambiemos en el año 2015. Hubo unos aportes, un subsidio, un reintegral de que otorgó la provincia a todos los partidos políticos. Y en el caso de Cambiemos, tanto para las generales, este decreto que ponía el subsidio establecía que se destinaba a la impresión de boletas partidarias. Obviamente la suma era, quería el gasto necesario para boletas partidarias, así que Cambiemos entendió que se refería a financiación de la campaña política y así lo aplicó. No se tenía conocimiento del decreto, porque este decreto, en el momento que se entregó el subsidio en la tesorería, se entregó el importe y el concepto en un volante, pero no con copia del decreto. El decreto sale publicado varios meses después en la boletina oficial y ahí figuraba el destino que era exclusivamente para impresión de boletas de campaña. El resto de los partidos políticos lo que hizo para rendir cuentas, la mayoría era de Megaprim, de un imprento de Santa Fe, que contenía hasta los centavos del subsidio en un solo monto y con eso rindieron cuentas. Cambiemos entendió que debía rendirse cuentas de manera transparente, así que se acompañaron las facturas de la imprenta y también los gastos vinculados a la campaña, relativos a publicidad, pasa calle, una serie de gastos, que fueron aplicados bancarizados con facturas, todas facturas comprobables y acreditables de los gastos, y bueno, y todo pagado con cheques, es decir, no hubo ningún tipo de desviación de dichos fondos. Pero bueno, el Tribunal de Cuentas entendió que estaba por fuera de lo indicado en el decreto y formuló un cargo. Zusevich interpuso un recurso contra esa decisión del Tribunal de Cuentas, y paralelamente la Fiscalía inicia una investigación de oficio y le imputa una fraude, una defraudación en la administración, porque se le había cambiado el destino que estaba fijado en el decreto, ¿no es cierto? Bueno, más allá de las connotaciones y las particularidades y lo raro que esto significa, ¿no? En tanto se había dado el destino justamente de la financiación de los partidos políticos, que es lo que la ley quiere para evitar justamente el compromiso de aportes particulares o privados con los partidos, que después esos legisladores tienen que estar votando leyes que eventualmente pueden estar influenciadas por los aportantes. Así que justamente la idea es que el Estado financie la actividad política para evitar ese tipo de compromiso. Bueno, en ese entendimiento se aplicó el destino de esos fondos. El Tribunal de Cuentas y Fiscalía entendieron otra cosa, así que lo que se decidió por parte de Zusevich es reintegrar esa diferencia, que decidió del recurso, formuló un acuerdo ahí con el Tribunal de Pago para devolver el sin dinero, y obviamente nosotros entendemos que no hay ningún tipo de delito ni hecho ilícito, sin prejuicio de ello, dado que la imputación es un hecho objetivo, hemos pedido la suspensión del juicio a prueba, y entiendo que eso se va a resolver antes de la audiencia que fijó la jueza de garantía, la doctora Zilli, para el 24 de octubre. ¿Cree que puede tener cabida ese pedido? Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, hemos tenido unas conversaciones informales con la Fiscalía, quizás se ha hecho la formulación concreta de la suspensión del juicio a prueba, pero sí, esto claramente entendemos que se va a resolver por esa vía procesal. Para que entienda la audiencia, ¿qué significa la famosa probation? ¿Qué significa? ¿No significa admitir una culpabilidad? No, no, no significa admitir una culpabilidad, de ningún modo justamente lo que se hace es suspender el juicio a prueba, dado que en este caso hay un convenio para la revolución de esos fondos, que reitero, si tenemos que debatirlo en un juicio oral y público, claramente se trata a nuestro criterio de un típico error de prohibición, no es cierto decir la aplicación de unos fondos de una manera absolutamente transparente, más allá de la cuestión objetiva que decía en una imputación específica, pero sin ningún tipo de conducta dolosa o la intención de apropiarse de esos fondos para una cuestión absolutamente ajena o distinta de la financiación de la campaña política. Así que bueno, son esas cosas que tiene la política argentina, así que de nada, nosotros entendemos que hay que darle un corte en este sentido y bueno, nos parece lo más práctico no desgastarnos con este debate, absolutamente quizá entendemos innecesarios, reintegrar esos fondos y suspender el juicio, porque realmente consideramos, reitero que no hay ningún tipo de lícita, más allá de la opinión de la fiscalía, que está enmarcada dentro de una campaña y un proceso electoral. ¿La fiscalía es enmarcada en una campaña electoral? No, no, digo, la situación está enmarcada en un proceso electoral, como estamos viviendo en este año. No, no, la fiscalía tiene discusiones en cuanto a su desempeño y su actuación, así que eso es absolutamente ajeno. Para ser... Para ser... Bueno, obviamente no tiene ningún tipo de connotación sobre actuación, aquí no debe ser así, eso es lo que corresponde, así que este... Bueno, pero toda esta cuestión, en este momento electoral, se tiñó bastante, así que tratamos de que esto quede absolutamente claro, despejado, vuelvo a reiterar, no hay ningún tipo de silícito a nuestro ministerio, a nuestra visión, y como corresponde, entonces reintegramos estos fondos para sanjar definitivamente esta cuestión.